Mamá es sinónimo de vida, de amor, de cuidados. Celebrar su día es un placer y una gran opción para rendirle homenaje y mostrar el cariño de hijos, esposo o nietos. Es llevarla a comer en restaurante Brisas de Apoyo, ubicado en el Mirador de Catarina. Hay descuentos en todos sus exquisitos platillos. Si dentro de las visitas familiares que nos hagan, la mamá es la cumpleañera, entonces ese platillo no se va a cobrar. Luego tenemos la otra promoción que es la rifa de platillos. Son platillos ya puede ser de pescado, cerdo, lomo de res, lomo de costilla, va a haber una variedad de rifa. Y la otra es que también vamos a obsequiar arreglos florales. Yo quiero que no llores y que en tus coraciones me des tu bendición. Doña Marisol y Doña Juana celebran en familia esta fecha especial para todos los nicaragüenses. Una vista panorámica excepcional a la Laguna de Apoyo. Música especial, clima fresco, atención de calidad y calidez, son la mezcla perfecta para regalar a mamá un día inolvidable. Claro que es un lugar muy bonito, muy turístico. Gracias a Dios porque tenemos estos paisajes nicaragüenses ya reunidas en la familia, celebrando la bendición que Dios nos da de ser madre. Pues aquí andamos con ella porque casi me la traje a la fuerza porque no le gusta salir. Y venimos a almorzar ahí en familia. Nosotros invitamos a todas las madres nicaragüenses que visiten, no solamente nuestro restaurante, pues, visiten todo Catarina. Y la verdad es que nos estamos preparando muy bien porque es un día muy especial para ellas. Y los hijos tienen que honrar a las madres, entonces aquí los esperamos. Hay más sorpresas, así que no te pierdas la oportunidad de festejar al ser más maravilloso del mundo. Mujer guerrera, trabajadora, valiente, mamá. Les informó Belke Zorrutia, lo que se vive.